¿Cómo se llama la obra y cómo surge? Ah, vale. Esta obra se llama Kuchu no Hakó. Kuchu no Hakó quiere decir en japonés y quiere decir una caja en el aire y un día surgió esta idea que aquí en el Museo de Medina Sahara queremos hacer alguna intervención contemporánea y entonces yo siempre tenía interés de cerámica califal del siglo X que quiere llevar el terreno de contemporaneidad porque es una cerámica muy interesante y con colores así muy sutil, con verde cobre, marrón de manganeso y de blanco, tres combinaciones que recordaba mucho también de alguna cerámica oriental. Entonces siempre es Medina Sahara para mí no es como una arte occidental sino que es una mezcla de una parte occidental o oriental, una mezcla. ¿Eso? Necesita 12 de esto. Manuela, ¿esto? 12 de la cerámica siempre tenía problemas de peso. Normalmente Azulejo utiliza para revestimiento arquitectónico pero claro, estaba hablando con un arquitecto que mira Isa, se puede suspender, suspender así. Vamos a hacer con una caja, ¿no? Pero no pegarlo sino suspender en el aire. Y yo no ocurría esta idea de presentación y entonces digo, qué bonito que como tenía mucho interés a ver cómo así podemos suspender así todo, tanta cantidad de Azulejos, ¿no? Y entonces pues ahí ya empezó así, también así hablar y estudiar sobre cómo así vamos a colocar y suspender. ¿Y la reacción de la gente, qué crees tú, no? Que puede comunicar a la gente que viene, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes tú también con el espectador que venga aquí al patio? Mira, que espectador es libre, ¿no? Libro de captar, pero por lo menos yo quería que algo así como… quizá esta idea poco orienta, arma es siempre está flotando. Esto viene de así, de enseñanza budista, ¿no? Y entonces claro, esta arma flotante tiene que ser limpia para que se pueda subir más arriba. Entonces, interior de esta caja tiene que ser algo muy así, moviendo algo, pero muy limpios. Y yo creo que he logrado porque si alguien que hace puede así, ¿no? Acostar debajo de esta obra mirando el cielo, que ahí como ayuda así, que algo que está moviendo, no sé lo que es, pero algo que así llega dentro, algo muy espiritual, muy abstracto, pero espiritual. Y después cada uno ya conecta, ¿no? Lo que sea, pero que yo quiero provocar esta. Que dentro contiene algo, arma limpio y que sube, sube espíritu. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Diez segundos, diez segundos! ¡Viva! 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 Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Viva!